Hola, Alba, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Acá yo estoy desde Chicago, y vine hoy. Sí, yo estoy en las montañas del oeste de Carolina del Norte, en el sureste de los Estados Unidos. Y estamos haciendo esta serie de conversaciones en vivo, preparándonos para un podcast que próximamente estaremos produciendo a través de Soulforce, y que llamamos Teología Sinvergüenza, Teología Liberacionista, ¿no? Y siempre empezamos preguntándole a nuestra audiencia, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sinvergüenza como queer y o feminista? Y así no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Entonces, luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sinvergüenza de tener fe. Somos teólogas sinvergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Les sacamos el jugo de la Biblia para producir teología queer feminista que se refresque a la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! Nuestra propia favorita. Y hoy vamos a estar conversando sobre sincretismo y sabiduría ancestral. Sí. Sincretismo religioso que en la iglesia donde yo me crié, así mezclada, como menciono, casi siempre, protestante, pero también mezclada culturalmente con el pentecostalismo y el catolicismo, nos enseñaron o me enseñaron a mí que el sincretismo religioso es pecado. ¿Qué te enseñaron? Pues casi no hablamos. Estaba en una zona muy rural de las montañas en que no había mucho como de otras religiones. Estábamos casi todo el mundo bautista, metodista, poquitos católicas, pero hablando pensábamos que los católicos iban al infierno porque ellos adoraban personas y cosas y ancestros, pero realmente yo no sabía que había otra forma en que las personas podían ver la religión más que protestante y católica y estaba segura que en mi iglesia estaban seguras, todos estaban seguros, me enseñaron, que hasta las metodistas que estaban ahí al lado, que también fueron protestantes, no tenían la razón y iban a ir al infierno. Entonces estaba tan rígida y tan pequeño el camino que no estaba abierta para casi todos, menos nosotros, el grupo escogido de Dios nos enseñaron. Pues en Puerto Rico, bueno, en mi tradición, yo sé, esa postura que tú has compartido existía, yo la conocía en mi tradición reformada. Nos enseñaban que los católicos sí son cristianos y los pentecostales también y que nosotros tenemos diferentes formas de ser cristianas, personas cristianas y no había tal cosa como que nosotros sí, ellos no iban para el infierno, ¿no? Que solamente Dios sabe quiénes van para el cielo y quiénes van para el cielo. Pero sí sabíamos que había santería, espiritismo y que esas prácticas son del diablo. Y eso era un poco problemático para mí, para mi familia personalmente, porque mi bisabuela era medio. Ella se comunicaba o ella mediaba comunicación de las personas con los seres queridos que habían muerto. Entonces eso significaba para mí, desde mi punto de vista, que ella no iba a estar en el cielo, ¿verdad? Y así yo crecí y recuerdo que fui a Cuba cuando era en el 91, creo. Y ahí también decían lo mismo, ¿no? Sincretismo religioso es malo. El cristianismo tiene que ser puro, sin ninguna mezcla con esas prácticas del diablo, ¿verdad? Luego voy al seminario y específicamente cuando ya sexto año de mi educación teológica, me mudo a Estados Unidos y en el seminario participé de un viaje estudiantil a Brasil. Y ahí conocí de Candomblé. Y ahí aprendí de cómo el Candomblé es una religión que llegó de África Occidental. Y hay varias casas, ellos le llaman casas, y como vienen de las casas, tienen su trayectoria, la siguen hasta orígenes de ciertas tríbulos, yoruba, y ahora no recuerdo los otros. Y saben la diferencia según tocan el tambor. Bueno, fascinante. La cosa es que de momento en el seminario, después que yo tengo toda la vida que me dicen sincretismo religioso es pecado, en ese curso yo aprendí que las personas por siglos han practicado o el sincretismo religioso o el poner encima, que también algunas personas llaman sincretismo religioso, pero el esconder una religión detrás de otra, como una manera de mantener vivas las tradiciones de su cultura y no morir, porque lo que pasaba era que entonces cuando llegaron los cristianos y trajeron estas otras religiones, las importaron porque importaron personas esclavizadas y esas personas traían sus religiones. Algunas de esas personas eran cristianas, no es como que el cristianismo llegó aquí solamente a través de Olblancos, el cristianismo ya existía en África antes de la colonización del siglo XVI. Pero entonces, estas personas o se bautizaban cristianos o las mataban. Bueno, si me lo dices así, pues yo te digo que yo creo, en todo lo que tú me digas que yo creo, yo creo, con tal de no perder la vida, ¿verdad? Siempre hubo personas que estuvieron dispuestas a morir por lo que creían y decir, no, yo creo lo que creo y si me quieren matar, mátame, ¿verdad? Pero así fue que muchas de las religiones que vienen de África han sobrevivido. Entonces ahí yo me di cuenta, oh no, no es sincretismo religioso, es una manera de luchar contra la colonia, de resistir el imperio y el término teológico que le llaman inculturación, de cómo a las personas pueden adoptar la religión cristiana, pero desde las contribuciones culturales de sus propias tradiciones étnicas. Y también por el otro lado, ¿verdad? Porque cuando, para mí, yo noté primera vez cuando estaba viajando en América Latina en Bolivia por primera vez, que estábamos viendo iglesias, iglesias, iglesias hermosas, antiguas, pero que todos casi estaban encima de un lugar sagrado antes. Entonces es ahí como que uno que, que vienen los conquistadores y se tumban un espacio sagrado y se meten su propia iglesia encima de eso, ¿verdad? Entonces fue un acto demasiado violento y fue con la intención de tomar los pedazos de la cultura y de los seres espirituales de las personas para, para colonizarlo, ¿verdad? Entonces, yo también escuchaba siempre de, de una religión pura, 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 pura. Pero lo más que lo veo es que no es así porque aunque llegaron para colonizar, también tenía que explicar que era esa religión tan extraña que la gente no había escuchado. Entonces utilizaban, casi siempre utilizaban los metáforos, los mitos, las ideas de las personas, de nuestras tierras para enseñarnos cómo era Jesús, cómo era Dios. Y a veces se confundían, a veces se, se mezclaban, pero siempre estaba. Y no estaba que, que uno estaba haciéndolo y no el otro, como nosotros, nuestros ancestros y ancestras, lo estaba utilizando para esconder y para mantener su sagrado. Y al otro lado también estaba utilizándolo para convencer y convertir a la gente, ¿verdad? Entonces hay personas que mezclan, pero hay personas que simplemente, y este fenómeno ahora se puede ver más abiertamente, que simplemente practican las dos religiones. Cuando yo fui a Brasil, yo conocí personas, mujeres, que se autodenominaban teólogas, y yo sorprendida porque es que se llamaban, en aquel tiempo yo estaba bien colonizada. Entonces decían, mira, llamándose teólogas y ni siquiera han terminado una maestría en divinidad. El elitismo también se me salió. Pero ellas sabían que ellas estaban haciendo teología, estaban estudiando, de hecho, en un seminario cristiano teológico, eran ministros cristianos y también practicaban candomblé, sin ningún problema. Un día iban a una y otro día iban a otra. Sí, sí, y pasa muchas veces en las casas de nuestras abuelas, tías, que ahí hay un altarcito, que hay ciertas prácticas que hacen con las hierbas. Y para mí, hoy en particular, hoy es Domingo de Ramos, en la tradición como cristiana, y me pone a pensar mucho en la conexión con la tierra y con las cosas de naturaleza que son parte de nuestra misma tradición cristiana, pero también son parte de la vida, de cómo utilizamos para curar, cómo utilizamos, porque también toda la medicina viene de plantas. Me explico, es como, no es tan extraño, pero ahora, hoy en día es como si tomar una pastilla, está bien, pero de buscar las raíces de no sé cuál planta, y hervirlos y tomar el té, ya eso es como, uf, brujería. Y como me parece tan extraño, como, y tan fuerte y difícil, como llegamos a un punto en que nos, como nos ha costado tanto de nuestra sabiduría de la tierra y de los conocimientos de las curanderas, de las personas que trabajan con la tierra, pero muchísimas veces debajo de un nombre cristiano, todavía muchísimos de nuestras familias tenemos prácticas que son de otras religiones, de otras tradiciones, que están muy vinculadas con la tierra y la naturaleza. Y antes de que enfoquemos en esa sabiduría ancestral, déjame decir que el cristianismo en sí mismo nació de un sincretismo religioso. Creemos que el cristianismo es esta religión tan pura, pero hay muchos, primero que los primeros cristianos estaban, eran personas que habían salido del judaísmo, o todavía hacían igual que ahora, ¿no? Habían personas en el primer siglo que el sábado practicaban el sabbath con los judíos y el domingo celebraban la resurrección con los cristianos. Exacto. Hay muchas cosas en la tradición cristiana que se adoptaron de la religión del judaísmo y luego del paganismo. Al empezar a entrar personas gentiles, ellos llegan con sus costumbres previas. Entonces empieza a haber este sincretismo religioso, no hay nada puro acerca del cristianismo, hay muchísimas, muchísimas cosas que nosotros practicamos y creemos que vienen de otras culturas, que vienen de varias culturas y que vienen de varias religiones. Claro, y como su frito, todo tiene un sabor mucho mejor cuando está mezclado, no solamente una cosa pura, ¿verdad? Pues en esta conversación, yo quería compartir un poquito de la sabiduría que una persona que respeto mucho, que vive en California, ella se llama Ecua Disa, y ella es una persona que trabaja con el duelo y puede ser como practicar una tradición con los ancestros. ¿Qué significa Eiji? Eiji, como un pronombre ni masculino ni femenino, no un binario, Eiji. Entonces, Eiji es una persona que respeto mucho, que me ha enseñado mucho acerca de su trabajo profundo con sus propios ancestros y también que ayuda a otros grupos en trabajar los duelos. Y en ese momento en particular, es una persona que estoy viendo que tiene mucho que ofrecer en ese momento, porque en esta pandemia hay tantas personas con mucha ansiedad, con mucha tristeza, sintiendo el duelo colectivo. Y vi un video corto de unos minutos en que ella estaba explicando una sabiduría que llegó de sus ancestros. En ese momento se dice, como en ese momento me está diciendo claramente que hay ciertas cosas que podemos hacer para apoyarnos. En ese momento, particularmente las personas que tenemos empatía para otras personas y podemos sentir en nuestros cuerpos y en nuestros seres el duelo colectivo, la tristeza colectivo por lo que está pasando con la pandemia. Entonces, me interesa mucho porque son cosas a veces que son tan fáciles de hacer, pero por unas personas por sentir mal, como, ay no, no puedo hacerlo porque eso no es cristiana y qué significa si yo hago esto o prendo una vela que no sé qué. Entonces, para mí, pensando en cómo es una teología queer feminista es de realmente respetar la sabiduría que viene de muchas tradiciones y también cuando uno se quiere compartir con los demás de poder tener la oportunidad de conectar con esas. Entonces, quería compartir sus sugerencias y ella me dijo que está bien que compartiera en español el video que está en Instagram, está en inglés y se llama arroba y podemos poner el link ahí en el chat, pero es arroba Adisa de Cuba. Puede encontrarlo, está en inglés, pero está súper, súper, súper bien sus consejos, sus ideas de qué podemos hacer fácilmente ya en la casa, sin cosas extra que tenemos que ir a comprar para ayudar a aterrizarnos en este momento para que no nos sentimos lo que está pasando a un nivel global en nuestros cuerpos y no nos permita funcionar día a día. Eddie, Rosa Fuentes dice, ¡Dilo! ¡Yes! Y también, él, como yo, estoy notando, oye, ahí hay un pájaro que de verdad que quiere ser parte de esta conversación. Lleva diciéndonos algo hace rato. Dice, me encanta el cantar del ave en la palacha. ¡Yes! Están cerca y parece que está un poquito de lluvia, entonces ya viene el agua que es una de las cosas más importantes. Agua. Agua, sí. Sí. De una vez decir, porque tú dijiste que conectarnos con la tierra, no lo habíamos hablado antes, pero lo que coloqué aquí en mi altarcito es precisamente los cuatro elementos. Entonces, si me permite para escuchar la cibernidad ancestral, voy a iniciar incendiendo esta vela, que tiene una foto de Lola Rodríguez de Tío, luchadora de la libertad en Puerto Rico. Arena, es lo que tenía dentro de la casa, pero para la tierra, ¿no? Agua, y bueno, para el viento hice un pequeño... ¡Guau! Ahí está todo, conectado con los cuatro elementos de la tierra para escuchar de la sabiduría ancestral. Y qué lindo, ¿verdad? Quiero notar que qué lindo tener un altarcito en la casa que uno puede preparar. Hace un rato estaba un grupo, un culto en Puebla, México, están haciendo el culto de hoy por WhatsApp. Entonces, está ahí todo el mundo mostrando su altarcito con sus ramas como que está ahí al lado de la casa, ¿verdad? Porque todo el mundo está en su casa, entonces, agarren lo que pueden y hacen su altarcito ahí. Y para mí es una cosa muy importante de darnos permiso de hacer nuestros propios espacios sagrados. no tenemos que ir hasta la iglesia o hasta otra persona para darnos sanación o para darnos conexión, ¿verdad? Podemos tener acceso nosotros, nosotres, nosotras mismas y podemos también como crear un espacio para que hay un momento de tranquilidad, de conexión, de enfoque espiritual. Entonces, me encanta también esa idea porque a veces yo también conozco personas que nunca pensarían hacer un altar en la casa porque sienta como no solamente en la iglesia puede ser un altarcito o si esto es brujo. Para yo, esa era yo hace 10 años, ¿sí? Era, uy, no, eso es católico, yo no puedo hacer eso, por más que pensaba que los católicos son cristianos y todo eso, pero yo soy protestante y no hacemos eso. Pues sí, entonces, también nosotros podemos aconsejar a las personas que hacer un espacio y no, como realmente la diosa, Dios no importa si tu rama es de lo que está en el jardín o lo que es de palma, no, 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 está bien, ¿verdad? Sí, yo también en mis altares siempre pongo los cuatro elementos y algo vivo, como una planta, algo así. Sí. Ok, entonces, empezamos. Sí, cuéntame. En la sabaduría de los ancestres de Acuadiza y muchísimas gracias, quiero dar otra vez muchísimas gracias a ella por permitirnos comunicar la información en español que está en inglés y es excelente para mí. Ella habla, ella habla del agua primero como la herramienta más poderosa que tenemos para mover duelo dentro del cuerpo, que la pena puede procesar el cuerpo pero necesita agua, es una cosa muy importante, ¿verdad? Y qué interesante porque el agua es algo que también cuando estamos enfermos o cuando necesitamos algo, cuando necesitamos sanar, siempre están diciendo que toma mucha agua. Entonces, el primer consejo es tomar agua, mucho más que lo normal, lo más que puede porque ayuda como con las emociones moverlos igual como un río mueve por la tierra. Entonces, habla de tomar agua y de tomar duchas o de bañarse en la forma en que puede y a veces ella dice que puede hacerlo más que una vez al día si necesita. Me parece súper interesante esto porque pensando en cómo el agua mueve, cómo pueden hacer un momento de reajustar la energía. Entonces, dice que si pasa un momento realmente como había pasado creo que para la mayoría, por lo menos todas las personas con quien yo estoy hablando, que llega un momento en el día en que uno se siente totalmente como descompuesta, como que llora o que se siente una tristeza muy profunda o que no, algo pasó con alguien con quien estás hablando o se hace sentir mal o algo así y ella dice que en ese momento debe ir a bañarse y cambiar la ropa porque hace un como reinicio del día de la energía y todo porque el agua está muy importante para mover las cosas. Sí, eso es el primer aviso y tal vez una cosita más que me parece muy interesante que no he pensado pero voy a hacer es dice que debemos poner vasitos de agua en nuestro espacio puede ponerlo en todos los cuartos o en el espacio en que estamos ocupando porque el agua puede como acumular la energía extra que se queda y si estamos recibiendo energía colectiva de todo el mundo que estamos conectados somos somos siempre interconectados que podemos conectar pero también necesitamos algo que nos ayuda a mover la energía y para ella dice que vasitos de agua que puede poner en el espacio ayuda a acumular y absorber esta energía que está por nuestro alrededor todo el tiempo pero en ese momento particular que estamos sintiéndolo mucho y estamos encerrados en las casas pero el consejo es tiene que cambiar el agua todos los días o cada otro día dependiendo en qué tan intenso son las emociones en el espacio y dice que por favor no se da esa agua a las plantitas ni tampoco no debemos tomarlo porque está absorbiendo toda esa energía entonces debemos botar el agua y poner nueva agua para ir acumulando me parece interesante pero quería saber qué piensas tú de la conexión con el agua y el cristianismo es parte de nuestra tradición también ¿verdad? sí yo quería decir porque yo me imagino que hay gente todavía pensando ah no yo no voy con esa religión gracias fíjate que todas las las ideas que ella está dando todavía no las ha compartido todas pero esas que ha compartido yo las he escuchado de científicos también ¿verdad? antes de ir a la religión cristiana quería presentar no esto tiene una base científica ella adquirió este conocimiento a través de sus ancestros pero los científicos lo han explicado los cuerpos de agua generan hay algo de unos iones en el ambiente que hacen que el ser humano se sienta en bienestar considera que el cuerpo del ser humano es similar al planeta tierra en la proporción de agua que tenemos nuestro cuerpo nosotros somos agua caminando casi casi somos agua caminando así que tiene sentido cuando uno va y se hace un masaje o hace ejercicio ¿qué le dicen que tiene que hacer? tome mucha agua cuando antes de en medio de la pandemia que nos están diciendo los científicos manténgase hidratado si te da un flu antes de la pandemia del COVID-19 ¿qué tenías que hacer? toma mucha agua o sea estas estas son cosas que algunas personas pudieran decir es sabiduría popular pero bueno no todo el mundo dice el sentido común no es tan común decimos en la sabiduría popular también en la y bueno lo otro el agua estancada no se la dejas las plantas no te la tomes está estancada una vez estancada no funciona lo que me lleva a hablar del cristianismo en el cristianismo el agua es sumamente importante también para empezar te unes a la comunidad cristiana a través del bautismo que es agua encima del cuerpo y es transformación ¿verdad? para mí me encanta la idea de que ella está hablando de que el agua es algo para transformar para cambiar la energía y eso es lo mismo para mí cuando estamos haciendo bautismo es que empezamos de una forma y salimos de otra forma hay un cambio como una resurrección y fíjate en el siglo primero tenía que ser agua viva tenía que ser agua que se movía me encantó esa frase que dijiste de así como el río se mueve por el planeta y es exactamente el agua que se mueve es el agua que da vida porque el agua estancada y se pudre o bueno eventualmente ahora en el siglo 19 siglo 20 recientemente hemos aprendido maneras de sanar el agua para hacerla no peligrosa para el ser humano ¿verdad? la hervimos la procesamos pero antes de existir esa tecnología pues tenía que ser agua que se moviera entonces sí es esta idea de que nos unimos porque nos transformamos porque nos quitamos las cosas que nos hacían mal y ahora estamos bien y yo hice yo hice una investigación sobre el uso del agua bueno porque me llamó la atención que mujeres hablando de sanidad y de activismo de justicia yo estaba buscando como las mujeres que han sido víctimas sobrevivientes de violación sexual ¿qué rituales están haciendo para sanidad? y encontré rituales cristianos judíos y seculares no cristianos no religiosos y todos tenían agua y todas decían y todas decían yo no estoy usando agua para limpiarme del pecado no entonces yo haciendo esa más bien lo hacían porque hay algo sanador en el agua ellas llegaban y se bañaban y luego ritualizaron fueron a la iglesia cambiaron rituales ya existentes le cambiaron las palabras le cambiaron con quién le cambiaron que todo eso se llama resignificar que es una herramienta muy importante que podemos utilizar y lo que yo encontré es que las aguas del bautismo judío para arrepentimiento que fue el que Jesús hizo según sea testigo en el Nuevo Testamento y el del cristianismo como una como una resignificación de aquel van all the way back llegan en tiempo y espacio a la historia de la creación porque esas aguas en el judaísmo las aguas vivas donde uno iba a limpiarse para arrepentimiento era como ir al río del Edén y esas son las aguas de la creación y si vienes a ver los científicos que dicen de donde salió la vida fue del agua pues eso sí y también nos muestra en este momento en que tantas personas tantos grupos están luchando por el derecho a acceder agua que esté limpio y todo como en este momento también tener la oportunidad de tener agua en casa o de tener espacios en que estamos como notando que tan importante es agua es vida entonces y también habla como Jesucristo como agua de vida ¿verdad? Entonces eso para mí es súper conectado aunque no todo el mundo tiene que ser cristiano ¿verdad? Pero como cristianas podemos ver que hay formas de respetar y también de colaborar con otras ideas y sabiduría incluyendo la ciencia para para hacerlo para hacer la vida mejor para hacer el ser más saludable espiritualmente y físicamente también ¿Me permites hacer un pequeño ritual? Claro Sí Vamos a tomar esta oportunidad para darle gracias a la madre tierra por el agua que nos da por el agua limpia y recordamos las personas que hemos sido bautizadas y que nos apropiamos y agradecemos ese bautismo recordamos las aguas bautismales quienes no recordamos en nuestros cuerpos el agua materna que nos sostenía dentro del vientre de nuestra madre y como dice el salmo recibimos las bendiciones de nuestro Dios hasta que la copa está rebosando gracias agua por darnos vida gracias Dios por darnos el agua gracias a la diosa segundo pedazo de consejo es sal que ahora podemos encontrar en cualquier sitio casi pero en tiempos antiguos estaba súper 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 valioso en Cuba dice que una pizca de sal en los recones del cuarto o de la casa o también en los en los vasos en que va a poner el agua que es una cosa que puede mover y limpiar el espacio porque también hay energía que se queda en la casa como yo no sé si es igual para ti pero para mí si yo tengo un pelea con mi pareja en mi cuarto como aunque ya salimos del cuarto y todo cuando regreso en el cuarto como todavía me puedo sentir como la energía de como molesto entonces me interesa mucho la idea de limpiar espacios de la energía como de ponerlo reponer la energía como como está en el espacio entonces mucha gente en ese momento está teniendo problemas en descansar en dormir por toda la angustia que está entonces esa idea es del sal y me parece muy linda la idea ¿verdad? porque sal es algo que habla la Biblia también que somos el sal del mundo que tan importante era esa idea de necesitamos los seres humanos necesitamos sal y que ahora tenemos acceso a eso y lo que usa el sal es para sacar como cuando yo estoy cocinando la berenjena por ejemplo yo pongo la berenjena después yo pongo sal y regreso en 10 minutos y ha sacado todo lo amargo de la berenjena ¿verdad? y me encanta ese de igual hacerlo con la energía del espacio también también se dice Cuba dice que podemos usar cualquier tipo de sal que tenemos en la casa si nos ha pasado un momento que estaba muy pesado mucha tristeza o que nos sentimos en el cuerpo ya como un malestar por emociones en particular que después de lavarnos un jabón y todo que podemos poner sal en la piel y ahí nos ayuda y quitarlo con agua pero nos ayuda también a transformar la energía y también para las personas que le gusta la exfoliación también se usa para esto pero la misma idea de sacar de chupar de la energía negativa y de ponernos nuevos especialmente si vamos a cambiar de ropa y todo como nos hace un tiempo y para mí es como casi es igual que una oración ¿verdad? como estamos retomando ok yo soy una persona buena yo soy hijo de Dios yo soy una persona que puedo yo sé navegar este momento para hoy lo que sea entonces la idea de tener un símbolo como sal para ayudarnos en esto y para que haga su trabajo ese mineral que Dios nos dio que la planeta nos dio me parece lindísimo no sé si tienes algo conectado con sal sí considera que bueno a mí me encanta la playa yo vengo de una isla y cuando las personas se enferman con catarro con el flu que nosotros lo mandamos para la playa vete a la playa el agua de sal te deja nuevo te limpia te limpia todo eso te saca todo eso y bueno cuando no lo hay pues hacíamos gárgaras de sal todavía ahora hay gente diciendo eso como oh para que te alivies del coronavirus haz gárgaras de agua con sal claro aquí debemos hacer énfasis que es mejor tomar decisiones basadas en los datos que nos están recomendando pero igual cuando uno tiene catarro la sabiduría ancestral nos dice que eso funciona y que realmente la sal tiene algo que es como exfoliador que te limpia la garganta te limpia la nariz uno puede encontrar solución salina en una farmacia para limpiarse la sinusitis al nuevo testamento como usa la sal porque ya es lo contrario o es más para guardar que para limpiar pero si la otra es que me vino a la mente es que en Puerto Rico hay una celebración en la que yo siempre me confundo si es el día de San Juan o es el año nuevo o cual de las dos pero que echan sal hacia atrás para dejarla atrás que es para deshacerse de las cosas malas y dejarlas atrás entonces pues las personas cristianas nos han enseñado ah, eso son supersticiones eso no es cierto no, bueno puede ser que sean supersticiones sí pero por qué le llamamos a eso supersticiones cuando se está usando un objeto para simbolizar una creencia y por qué los cristianos cuando usan objetos para simbolizar una creencia no es una superstición sí mi bisabuela también decía la misma que te diera el sal por atrás y bueno aquí tal vez algún científico diría pues claro que los cristianos son supersticiosos por eso ciencia ciencia nada de religión like no los científicos sociales los científicos de las humanidades también nos han dicho que el símbolo como un medio de comunicación de los seres humanos está en todas las culturas y en todas las sociedades no es que sea que no es que seamos supersticiosos necesariamente porque el problema con la palabra supersticiosos es que está usada para para verdad degradar al otro porque cree diferente de mí degradar a la persona que cree diferente de mí no los seres humanos usan objetos usan comida usan todo lo que ven para ponerle significado y poder comunicarse unas personas con otras y pues respetamos eso claro yo tengo una ya tengo para mí misma sal es súper importante para mí representa muchas cosas y es muy sagrado para mí ese símbolo entonces cuando yo voy a un lugar yo estar en el mar yo saco el agua del mar y después lo pongo a hervir hasta que se sale todo el agua y se queda el sal y ese sal yo guardo y tiene memorias particular por ejemplo hablando de Puerto Rico ahí hay ciertos espacios que fueron sagrados por los taínos por ejemplo entonces hay un lugar que se llama Cueva del Indio y uno tiene que bajar muy adentro como 10 15 metros dentro de la tierra y hay un cueva en que entra y sale el agua del mar pues una vez cuando estuve en Puerto Rico que para mí es un lugar muy importante bajamos y yo saqué como unos galones unos litros de agua del mar dentro de esa cueva que tiene todos esos dibujos ancestrales de los taínos y de ahí fui cocinándolo para sacar el agua y se queda el sal no es bueno para comer no se puede comerlo porque hay todas las cosas que viene de la población en el mar y todo entonces pero para mí es un acto de recordar cómo es el mar que nos puede recibir por ejemplo yo me siento con sal y agua por el mar y cómo ella puede recibir para mí personalmente puede recibir tanto de mis emociones cuando ya no puedo más porque uno puede gritar y no se escucha ni la persona al lado porque está con tanto ruido tanto viento y además que las lágrimas pueden como caer y caer y nunca se acaba porque hay tanto agua ahí en el mar salado que mis mis lágrimas saladas tampoco entonces también representa que grande es Dios que es la divinidad que nos puede recibir y aceptar con las emociones entonces para mí yo creo que en ese tiempo que no estoy ni cerca estoy en las montañas ni estoy nada cerca haciendo los vasitos con sal y con agua me ayuda a recordar que realmente hay hay una divinidad que me recibe y con todas las emociones que tengo que me puede recibir y que no es nada pesado para la divinidad que puede recibir las emociones y la energía pesado de todas y todos y todos y podemos confiar que hay un acompañamiento espiritual también y así pensaron las personas que fueron traficadas como esclavos al cruzar el océano atlántico trajeron a Yemanyá con ellos Yemanyá la diosa del mar la personificación del mar que simbolizaba para ellos el acompañamiento de la divinidad en su sufrimiento y en su relocalización geográfica Gracias y vamos a tener una conversación con alguien la semana que viene más acerca de la santería también ¿verdad? Ok tres cositas más y tal vez yo voy por las tres y después hablamos Uno es tiempo solo que para algunos de nosotros estamos en casa a soles entonces esto es más fácil pero la idea es que es muy difícil en ciertos momentos localizar qué está pasando en mi cuerpo en mis sentimientos y qué está pasando afuera de mi cuerpo afuera de mis sentimientos entonces la idea es que cada día que saco un tiempecito si pueden afuera en la naturaleza de alrededor de su casa en su balcón o lo que sea pero tomar un tiempo sin pantalla sin estar en Facebook sin estar en Instagram como de estar sola o sole solo y intentando a conectar con cómo se siente mi cuerpo como tal mío no el cuerpo colectivo que también existe verdad y que a veces se mezcla porque para mí también cuando estoy leyendo noticias o estoy escuchando qué está pasando para personas que me importa mucho y que amo es muy difícil entonces para mí es un buen momento también es la práctica para algunos meditación para otros es escribir o pintar o o hacer yoga algo más quieto pero para como tener el cuerpo quieto y para mí es orar para mí eso es orar pero no solamente de hablar pero también de escuchar intentar conectar con mi ser con mi cuerpo y distinguir qué estoy sintiendo yo y a cambio de lo que está pasando en el todo el cuerpo colectivo que tenemos dos más uno es limpiar nuestros espacios y hacer la cama eso es que que la que todas las cositas tienen energía uno un recuerdo uno hay que hacer tal y tal con eso y tener mucha cosa en el espacio se también acumula energía entonces para darnos un poco más espacio para respirar es detener también el espacio arreglado limpio y tender la cama todos los días se dice que que si algo pasa que muchas veces quedamos en la cama por horas o trabajando en la cama o algo que sea si algo pasa en la cama es importante lavar las sábanas como y se puede echar un poquito de sal mejor pero que que mantiene esa energía entonces si estoy ahí algo pasa me estoy como con mucha tristeza o estoy enojada o estoy desesperada que también reconocer que el espacio que recibe esa energía que debemos que puede ayudar lavar las las sábanas y también hablando del espacio también de vestirse todos los días porque uno se puede quedar en pijama fácilmente todo el día yo lo he hecho durante ese tiempo pero es cierto que no me siento igual como y ella dice que al cambiar la ropa como poner la energía que uno va a hacer para el día va a tener por el día aunque se quede en la cama tarde pero poner ropa nueva como es una muestra a uno mismo como ok vamos a hacer tal y tal hoy y como reajusta la energía para para enfrentar el día como tal y la última pues hay uno de de pantallas que debemos tener cuidado cuando estamos muchas personas ya en esos cuartos de zoom que hay un montón de gente que a veces olvidamos que aunque estamos en nuestro propio espacio que colectivamente estamos construyendo un espacio colectivo y que no podemos saber qué está haciendo otras personas para para trabajar sus emociones su espíritu y todo y que podemos también recibir la energía de las otras personas entonces nos llega muy fuerte y nos aconseja que podemos poner si estamos en la plataforma de zoom por ejemplo podemos estar en que solo estamos viendo a la persona que está hablando que para ella se ve quién está en el cuarto para conocer mira quién está pero después de eso de enfocar más en la energía de la persona que está hablando solamente y no ir como sintiendo sinti pensando cómo está todo el mundo alrededor porque yo también hago esto como ay mi amiga no sé qué y qué tal ella se siente se ve como triste que no sé puede ir como absorbiendo toda esa energía pero la otra más cosa que quiero enfocar es hablar ella habla de reír de reír y sonreír y encontrar cosas chistosas hablar con compas que son chistosos chistosas y disfrutar encontrar la manera yo tengo mi hija aquí conmigo entonces es más fácil porque es chistosísima entonces yo tengo la gata también que me ayuda a reír y todo pero si no que buscamos algo en internet que leímos algo que es divertido pero también de levantar el corazón y me siento mucho encantar que me hace sentir tan feliz es cantar y yo tengo himnos aquí unos cinco o seis que tengo colección de himnos porque me encanta las canciones de la iglesia y algunos son fuertes pero especialmente en esta temporada de Pascua es como un momento de realmente como levantar el corazón y sentir porque aunque estamos sintiendo mucho muchas cosas pesadas también es un momento de celebrar también que tenemos vida en este momento que tenemos la posibilidad de estar conectados aunque sea por teléfonos o lo que sea con otras personas entonces esos son los consejos de ancestrales que nos llegó hoy en esa parte en esa parte del video ella estaba totalmente actuando como como una psicóloga profesional si te pones a leer los blogs y los posts de los psicólogos profesionales con doctorado y todo te están recomendando más o menos lo mismo y y yo llamo la atención a esto porque es que es para que nos demos cuenta de cuán internalizados están nuestros racismo y nuestro elitismo de que si una persona nos dice que lo recibió de sus ancestros no se lo queremos creer pero si le pagamos un montón de dinero entonces si se lo creemos no están diciendo exactamente lo mismo pero de una forma mucho más accesible y de una forma de compartir con la comunidad entonces otra vez agradezco muchísimo a esta persona que respeto demasiado que admiro demasiado por compartir su sabiduría con nosotros y y de poder también contarles a ustedes en español búscale en instagram y veis y nosotros aquí vamos a seguir hablando tenemos una persona invitada para la semana que viene el sábado verdad y que nos vemos pronto verdad quería decir que ella 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 indicó muy bien claramente quién es su audiencia verdad estos consejos que estamos nosotros en estos momentos estamos afirmando son para ciertas personas hay otras personas que le va a ayudar otras cosas por ejemplo en tiempo en términos de que vas en la pantalla pues los extrovertidos cuando te puedo decir el viernes nosotros tuvimos una reunión del estudiantado del seminario para el que yo trabajo y cuando lo abrieron a preguntas una persona puso no tenemos ninguna vinimos a verle las caras ustedes nos han mandado toda la información por email pero queríamos verlos verdad esta es una persona que no estaba contenta con poner a quien habla solamente quiere vernos a todos porque los extrovertidos están como que donde están donde están donde está la gente verdad entonces es otra verdad otra el acercamiento yo antes estaba acostumbrada a trabajar desde mi casa pero eran ciertos días para ciertas tareas ahora todo lo tengo que hacer desde mi casa y se me vuelve un revolú que es una palabra puertorriqueña para lo que Cuba nos estaba diciendo no organícese ponga todo en su lugar porque los revolú no son buenos bueno a mí me ayudaba y ahora tengo que volver a imaginarme lo que mi mamá y yo le llamábamos el payama day era un día que yo ese día yo no no ponía ninguna reunión ninguna llamada telefónica ponía guardaba el teléfono pero no era tiempo de mi sola mi tiempo de mi sola yo lo hago coloreando mandalas y como tú me siento que esa es mi manera de orar literalmente yo me concentro en escuchar a Dios cuando estoy coloreando las mandalas y si siento que recibo algo lo anoto pero los payama days eran días que yo sacaba para trabajar en escribir o pensar o hacer research lo que es una una parte de mi trabajo no el scholarship que no sé cómo se dice en español mi trabajo académico mi trabajo de investigación eso y eran los días más productivos o más generativos para usar un lenguaje que no sea capitalista eso me encantaba y me funcionaba mucho mejor pero si entiendo los días a mí me comunica algo diferente cuando yo me baño y me visto es porque voy a salir al mundo entonces ahora pues lo hago por ahí lo hago por aquí le decía yo no me sigo de alguna manera tengo que salir de aquí así que me estoy proyectando astralmente con estas conversaciones en vivo si no es así nunca me tiro porque por años por años personas nos han estado recomendando que hagamos algo así y no porque para mí la presencia física es muy importante pero ahora que la distancia física es requerida para el bienestar colectivo que para nosotros es un valor muy importante la presencia digital mediada a través del mundo digital ha sido un bálsamo así que dependiendo de quién uno es dependiendo del contexto pero afirmamos toda la sabiduría ancestral que nos llegó a través de Cuba y le damos las gracias a las ancestras a la creadora y a yo le llamo Sofía la sabiduría divina que baila dentro de Cuba y le dio todas estas palabras para compartir con nosotras muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana sí entonces nos vamos a despedir como siempre hacemos espera nuestro próximo episodio para que conozcas a otra persona que es teóloga descaradamente activista Damien como dijo Alba ahorita va a estar con nosotros hablándonos de la santería somos las sinvergüenzas eres tú una de nosotras sí y comparte ese episodio con otras personas que amas cuéntanos algo en el en los en el comentario de qué qué es su experiencia con el secretismo con la sabiduría ancestral o cosas que quieren que nosotros conversamos con otras personas puedes encontrarnos en las sinvergüenzas hashtag sinvergüenzas y en teos sinvergüenza en instagram y facebook nos veremos entonces siempre recuerden que pueden apoyar este proyecto haciendo un donativo a través de la página web soulforce.org soulforce.org muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en el próximo chao 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 chao